Hola amigos, bienvenidos a la transmisión en vivo, somos Herbol. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra transmisión de todos los viernes a las 4 de la tarde. Yo soy Alejandro Vázquez y mi hermano, yo soy el Dr. Luis Vázquez. Es la hora para que empiecen a hacer preguntas, todos los que quieran. Ya veo gente que está enlazando desde diferentes lugares del mundo. No, no, esperan, no me muevas. Hagan sus preguntas, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Recuerden que en YouTube tenemos 3 canales donde están todos nuestros videos, testimonios, muchos consejos. Y estamos como Naturismo Herbol, Naturismo Herbol Oficial y Naturismo Herbol Radio. En los 3 canales tenemos videos muy interesantes. Ya están llegando las preguntas, no lo puedo creer, qué rápido, qué bueno. Dice aquí Lucía Martínez, hola, saludos. Antes de empezar, quiero mandarle saludos a Trini Talamantes, Talamantes, que siempre nos escucha con toda su familia. Saludos, Jorge Luis Aldapes, siempre está ahí atento a nuestros en vivo. Pedro Martínez, Merab García Guzmán, también le mandamos muchos saludos. Desde Ecuador, Angie, tú, gracias a Dios, tuve consulta con usted hoy por insuficiencia renal. Ay, Angie, miren, todos los que estén en consulta, hay que echarle muchas ganas al tratamiento, a la dieta, a no comer cosas, a comida chatarra y enfóquense en la dieta que les dimos. Van a ver que les va a ayudar enormemente. Entre más se apeguen a la dieta que les damos, más efecto hace el medicamento, las plantas medicinales y más mejoría, mejor se va a sentir. Miren, la causa número uno de que un tratamiento no funcione, inclusive el tratamiento del hospital, es, la causa número uno es que el paciente no se apega a las indicaciones. O sea, casi siempre si un tratamiento no funciona, aunque no lo quedan, es porque el paciente no hace caso de las indicaciones. Entonces, yo les recomiendo que hagan caso de todo lo que les estamos diciendo. Es gratis, no le estamos cobrando nada por todo lo que les decimos aquí. Es gratis y se pueden curar de muchísimas enfermedades. Justo hace poco hablé con un paciente de Estados Unidos que tenía la glucosa en altísima, ya ni me acuerdo, como 500, está muy alto. Es un niño, yo hablo con su mamá. Y entonces me estaba platicando a la mamá que ya fue a la otra consulta después de tres meses de terapia nuestra en Estados Unidos y le dijo al doctor, pues su glucosa está muy bien, ya está mucho mejor que antes, pero le tiene que seguir poniendo insulina. Y le dijo a la mamá, oiga, pero la glucosa la trae bien, no perfecto, pero la trae mucho mejor que antes. Entonces, si le pongo insulina, se le va a bajar el azúcar de más y lo mato al niño. Y que la doctora le dijo, no importa, ponga la insulina. O sea, para que vean, no piensan en el hospital. En el hospital no piensan. No, lo siento, es nada más lo que dice aquí en el libro y se acabó. Oye, pero el paciente, es como si llega un paciente y por el motivo que sea no tiene piernas. Y en el libro dice, al paciente se le ponen rojas las piernas. Oiga, se le ponen rojas las piernas y el paciente, no tengo piernas. ¿Qué no ve? O sea, así es con los doctores hoy en día. No sabe uno, no saben ni con quién estamos hablando. Pero en fin, vamos a lo interesante. Ester, saludos, doctores, desde Bolivia. Saludos a Bolivia. ¿Qué? A ver, María Elena, saludo, Dios los bendiga. Las personas que les dio herpes, ¿no pueden comer almendras? ¿O sí pueden? Sí, como no se dio herpes, sí pueden comer almendras sin problema. Sí, sí pueden. Lo que tienen que hacer es curarse del herpes. Miren, para... El problema es que el BRP es un virus que siempre permanece dentro del cuerpo. Como todos los virus, nunca se podrán deshacer de un virus. Ya que se lo tiene un paciente, nunca podrá salir del cuerpo. Bueno, pero cuando se bajan las defensas, es cuando inician los síntomas. Lo que hay que hacer es fortalecer las defensas. Hacer ejercicio, bañarse con agua fría. El té de equinacea con jengibre. Mucha miel todos los días. Jonathan, la espada de rey, que es una... Sí, sí, la recomendamos para el riñón. Ok. Abra a Gabriela Vázquez. Buenas tardes, saludos desde Monterrey. Saludos, Gaby. Saludos. Mina, hola, saludos, doctores, consentidos. Quiero decirles que muchísimas gracias porque me ayudó mucho su receta del té de jengibre para la infección de la muela. Es súper efectivo. Dios los bendiga. Qué bueno. Pues, qué maravilla. Todos los remedios que aquí les damos parecen muy sencillos, pero créanme que llevamos, llevamos en esto desde nuestra abuela. Llevamos, es la tercera generación, nos hemos preparado, tenemos experiencia. Entonces, si usted hace estos consejos, de verdad que le va a ayudar muchísimo. Si nada más los apunta en una libreta, ahí no va a servir de nada. Hay que meterse a la cocina, hacer el jugo que estamos recomendando, conseguir el té que estamos recomendando, tomárselo y va a haber la mejoría. Dejar de comer la comida chatarra, aunque sea por un tiempo, para que vea lo efectivo que puede ser un buen cambio de alimentación. Pero hágalo, hágalo, lo invito a que lo haga. Y el más beneficiado va a ser usted. Es usted. Bien. ¿Qué es bueno para curar la tos crónica? Saludos desde San Francisco del Rincón. Siempre la tos es un reflejo que en los pulmones sea una toxina. Siempre. Es un reflejo, se llama reflejo tucígeno. A la gente le gustan las palabras rimbombantes del libro, se las estoy diciendo, pero lo importante es que en el pulmón hay toxinas y el cuerpo las quiere eliminar y esa es la tos, tan simple como es. Entonces, ahora, para quitar la tos, el té de eucalipto, si juntan el té de eucalipto con gordolobo, le ayuda muchísimo. Ahora, ya que, para que no le dé, porque ahorita que tenga tos, ahí no le recomiendo el agua fría, ahorita que tiene tos. Pero, en cuanto se le quite la tos, empiécese a bañar con agua fría, acostúmbrese a bañar con agua fría, para que no le vuelva la tos. Yo sí les he dado agua fría a los pacientes cuando tienen tos, sin ningún problema. Bueno, sí, sí, sí lo, sí, sí lo damos, pero bueno, hay gente que se puede asustar, ¿no?, por la tos, entonces, pero sí, Luis, es un poco más, este, estricto. Es que no les pasa nada, no les pasa nada. Solamente si alguien tuviera alguna malformación cardíaca, comunicación interauricular, interventricular, heterogéfalot, o sea, una malformación cardíaca, pero no esté todo chueco, mal hecho, digamos, hablando del español, ahí sí no se debe de bañar con agua fría, ahí sí no. Los libros, el de Lezaeta lo dice y otros, ya lo hemos comprobado. Sí, claro. Pero, todos los demás, sí. Ah, y fíjense en la cosa, el otro, cuando fue ayer, estaba haciendo ejercicio, y la que hace, la que me pongo a hacer ejercicio, en el box, me puse a hacer una, una, una máquina rara, no sé ni cómo hacerle, una como bicicleta, y sale de ahí un aire, un aire fuerte hacia el que está haciendo ejercicio, y me dijo, ay, me vas a tener que disculpar porque saca aire, ¿eh?, y le dije, no, hombre, está buenísimo así con el calor, y me dijo, pero imagínate en invierno, con el frío, y yo le dije, aquí en Guadalajara, aquí en México, no existe el invierno, yo me he bañado con agua fría, donde hace frío, en serio, en Alemania, ahí se hace frío, para que vean. Ahí te metiste un río, ¿no? Sí, al lago, a todo, no me van con cuenta a mí, de que, hace frío en Guadalajara en enero, uy, 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 qué frío, ¿eh?, a 5 grados Celsius, uy, qué, uy, qué frío. Sí, yo los estaba consintiendo, pero bueno, háganle caso a Luis. Muchas veces por vernos, comenten si ustedes quieren saber sobre algún tema en específico, si quieren hacernos una pregunta, con muchísimo gusto les vamos a estar contestando, denle like a este video, y por favor, compártanlo con mucha gente, para que podamos ser más los que empecemos a cuidarnos y a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Denle a la campanita para que se suscriban, y que YouTube les pueda avisar cada vez que nosotros subamos un nuevo video.